según este monitoreo parece que los esquibidis están desaparecidos deben estar tramando algo porque no los estoy viendo por ningún lado chicos ustedes están viendo algo en sus pantallas no puedo creer lo que está haciendo pero mire qué les pasa no ya explíqueme qué están haciendo miren supuestamente teníamos que estar viendo el monitoreo de las cosas y miren ya rompieron todo y están haciendo otra cosa chicos chicos escúcheme lo que pasa es que comentan que ustedes estaban viendo los vídeos de eso yo estuve monitoreando acá y sucede que los esquibidis desaparecieron por un rato pero ya aparecieron y están todos reunidos o la mayoría en el refugio de esquibidis esquibidis tenemos que ir a derrotarlos antes de ir antes que ir el momento de un reto de un reto de mil likes ya saben chicos 1.839 1.839 likes chicos así que no se olviden de dejar su like suscribirse y poner la palabra que va a ser el día de hoy y refugio si ponen refugio en los comentarios les haré un corazoncito vamos vamos chicos escúcheme acá está el refugio tengan mucho cuidado porque puede ser que haya demasiados y termine pasándonos algo ay ya está제�olos espasión chicos ah con cuidado miren están todos ahí adentro así que a la vuelta de 3 2 1 ¡ 재leaní! ¡�ieeee! ¡ayien! ¡Vanos! ¡ me estou a воды ¡iv ¡ começou jug centuries ahí está ahí está ahí está allá está le está le está ¡Uf! ¡Listo! ¡Uy! ¡Vale! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Atraparon un capo! ¡Qué le hagas que es! ¡Qué le hagas que es! ¡Pero Stickerman! ¿Qué te hizo el mon? Por favor dígame que no estoy infectado Yo no quise hacer eso No, no estoy infectado Le dio un impacto Pero ahorita se levanta Está medio dormido Pero chicos parece que fue una alerta De mentira porque al final Solo me tuvieron unos pocos Y no, faltaron muchos más Pero hay que estar alerta Porque cualquier cosa puede pasar Pero bueno, ¡Fue un día productivo! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un rato por acá! ¡Vengan! ¿Qué pasó, Stickerman? ¿Qué pasó? ¡Ay chicos! La verdad que hemos hecho un buen trabajo Como siempre, ¿no? Como siempre La verdad, yo creo que es hora de irnos por unos taquitos ¿No les parece? ¿Pero no vas a invitar tú los taquitos? Yo los invito, yo los invito ¡Vamos! ¡Un taquito de gratis! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Taquito! ¡El último a llegar es un huevo podrido! ¡Vale! Me parece que Tibiman eres un huevo podrido ¡Vamonos! 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 Es que me dejé perder a propósito Para que alguien no pudiera ¡Ah sí! ¡Ah sí! Bueno, mejor cien, papiatoto ¡Vamonos! 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 ¿De qué van a querer? ¿De qué van a querer? Yo quiero taquito de cerdo ¡Ay! Pero... Pero Tibibon... ¡Yo quiero de pastor! ¡Yo quiero de pastor! ¡Ok! ¡Ah bueno! ¡Oye! ¡No rompes el asiento! ¡Tú! ¡Ah sí! ¡Ah bueno! ¡Ok! ¡Eh! Tibiman Ya que Spikerman nos está comprando los taquitos Quería preguntarte ¿Qué te parece si tenemos un día de playa el día de hoy tú y yo? ¿Sólo tú y yo? Pues sí Es a ti nada más el que te estoy invitando Ok, o sea Esto es una cita Y... Tómalo ¡Uy! ¡Eletricidad! Sentí por mi cuerpo Tómalo como tú desees Pero... Como te digo Quiero pasar un ratito contigo Ahí en la playa Tómate el sol ¿Quién? Y relajarnos de tanta cosa que hacemos diario Ok, ok, ok Ok, me gusta Me agrada Está muy bien Entonces te veo ahí en la playa Está bien Va, pero escúchame Eh... Tú me primero Yo luego voy Para que Spikerman no sea de cu... ¿Qué está haciendo Spikerman? Hablando de eso ¡Eh! ¡Spikerman! ¿Qué estás haciendo con el pobre aldeano? Ahora vendo tacos No puede ser Es... Es Spikerman No puede ser ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, esos no son ni tacos Esos son burritos ¿Qué te pasa? Ja... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, Spikerman Spikerman, Spikerman Dime, dime ¿Qué pasó? Eh... Muchas gracias por invitarnos estos tacos La verdad Muy sabrosos Pero tengo que irme a... Por unas mejoras ¿No quieres más? ¿No quieres más? Eh... No, 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 no Con estos están muy bien Gracias Estoy seguro Estoy seguro que quieres más La verdad, eh No, 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 no Así está muy bien Gracias No, no, insisto Insisto, insisto Sé que quieres más Dame otros Pero me los llevo Me los llevo Ok, ok, ok Para llevar Ahí salen, ahí salen, ahí salen, ahí salen Vale, vale, vale Muchísimas gracias Ala, ala, ala Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, chicos A los viejo Todo fue súper bien No, ya no quiero más Y... Así que Adiós Adiós, Timan Ay, ese Timan Ah, tío, Goma ¿Qué cosa quieres más? Eh... No, de hecho Me diste mucho Si quieres más No, no, pero espérate Si quieres más ¿Por qué me das tantos burritos Y tantos tacos? ¿Qué te pasa, tú? Mira, mira Estás dejando a la despensa Sin tacos Sin burritos Mira lo que estás haciendo Mira, mira Dejaste todo sin tacos Ahora esta es mi taquería Yo, yo hago lo que quiero ¿Sí? No, pobre señor Que he trabajado aquí Estoy viendo Pero, ¿sabes qué? Ay, tú sigue lo tuyo Yo creo que me voy a ir un ratito A tomar el sol Por, por, por allá Mira, por atrás tuyo Ay, Timan Y tus plan a la vez No, qué raro No, sé de qué estás hablando Ay, Spikerman Adiós No, bueno, adiós Adiós Ay, ese Spikerman Casi se está sospechando De que nos íbamos a ir Pero bueno ¿Qué se...? Eh, eh Esquiviris Esquiviris Un montón de esquiviris No puede ser Y acá Y acá supuestamente Me iba a encontrar con Con Timmy No, esquiviris ¿Qué le hicieron a Timmy? No lo veo cerca Tomen todo Tomen, tomen, tomen Tomen Desaparezcan Ay, como los odio ¿Dónde está Timmy? Mal, hicieron daño No, chicos F en el chat Por Timmy Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma más Toma más Toma más ¿Qué te...? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está Timmy? Regresemelo Regresemelo Tivi man Llegué tarde ¿Bien? ¿Qué pasa Timmy woman? Pensé que había llegado tarde Y estás bien No te pasó nada ¿Qué? Sí, sí, sí Estás bien ¿Qué pasa? Te noto muy preocupada ¿Qué pasa? Es que cuando llegué Había un montón de esquiviris Pero estás bien Estás bien ¡Qué bueno! Estoy muy bien Estoy muy bien Tú ya sabes ¿Qué pasó? ¿Por qué estás...? Porque te digo que pensé que ibas a estar aquí, pero había un montón de skis y bueno, te tardaste porque te fuiste antes. ¿A dónde estabas? Ah, perdón, es que fui a conseguir la flor más bella para otra flor. Oh, qué bonito. Gracias, Timmy, muchas gracias. Pero bueno, ya que estamos aquí hay que aprovechar, ¿no? Para tomar un ratito el sol y así. Sí. Tiene razón, un poquito el solecito. Ajá, aquí. Sí, muy juntitos, claro. Sí, sí, sí. Ay, el sol. Ay, no puede ser. ¿Sabes qué veníamos a hacer? Ay, imagínate que nos hagan un dibujito así, qué bonito sería. ¿Qué queríamos hacer? Ay, sí, un dibujito de los dos. ¿No crees que podríamos volar con los jetpacks por el mar? ¿No sería eso medio peligroso? No, no creo. Y si no, cualquier cosa yo te salvo, ¿sí? Ok, pues, ok, te creo. ¡Vámonos a volar! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Yo te sigo! Mira qué bonito es volar encima del agua. ¡Genial! ¡Genial! Espera, me está sonando algo. ¿Me está sonando algo? ¿Más? Tavemán, me voy a quedar sin gasolina. ¡Tavemán! ¡No! ¡Tavemán! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Vamos, vamos, ven, ven, vamos, vamos No puede ser, no puede ser, vamos Ahí está, es mi sustancia Te veo, te veo, man, te veo, man Te veo, man ¿Quieres que le haga respiración, poco a poco? No, gracias por salvarme, pero Te veo, man